Profe Roger Guevara de Radio Puerto TV de Punta Arenas, este santo que vemos hoy, aguerrido, luchador, que no lo daba por perdido, podríamos decir que ahí está la idea suya, plasmada, más allá de ese esfuerzo que lo vimos hacer y que lo que queda, esas tres o cuatro finales que quedan, realmente ese es el equipo que vamos a ver. Lo mínimo, lo mínimo que tiene que tener el santo en estos partidos que quedan es eso, el esfuerzo, la generosidad dentro del trono de juego. Para ganar estos tipos de partidos es lo mínimo que tiene que tener un equipo, esa voluntad, esa competitividad que había hoy en el trono de juego por parte de todos los jugadores y que aprovecho para felicitarlo por el partido, por el resultado, pero sobre todo por esa generosidad que había en el trono de juego de querer ganar el partido a pesar de la adversidad, porque nosotros nos pusimos en desventaja en el primer tiempo y no obstante fuimos capaces de empatar el partido y luego en la segunda parte, hace una gran segunda parte, hace una gran segunda parte y cuando nos pusimos en desventaja, lo que quedaba era eso, defender ese resultado hasta el final, fuese como fuese, pero me quedo con eso, me quedo con eso, con ese esfuerzo de los jugadores. Profe, ¿es ese partido casualmente contra Grecia el que definirá yendo los dos? ¿Podría permanecer en la primera categoría? Bueno, yo he dicho ya hace más de tres, cuatro fechas atrás que eso va a ser una lucha de cuatro, no de dos equipos, va a ser una lucha de cuatro equipos y creo que estamos involucrados a cuatro equipos en esta pelea, no solamente Grecia y Santos, yo creo que Punta Arena, Pérez Celedón también están involucrados en este tema y eso va a ser hasta el final. El partido es importantísimo, yo creo que el que pierda da un paso atrás de los dos y nosotros vamos a ir con la intención de por lo menos no perder en este campo.